Leonardo, mira esto, compré una locomotora aún más pequeña, la válvula es de la mitad, mira, me cabe en la boca Parece que si te divertiste Así es ¿Qué tal tú? Nada mal, me divertí con Amy más de lo que pensé ¿A qué te refieres con eso? Resulta que sabe cómo relajar a un hombre para que se sienta bien Aunque a decir verdad, mi muslo me duele bastante ¿Por qué hiciste eso? Te di un mensaje, ella no es para ti ¿Qué? No es para ti